Muy bien, la verdad que arrancamos bien, con un buen trabajo previo a esta carrera, junto a Chris Ambilini y a todos los mecánicos que lleno en el cabalén. Y bueno, el auto arrancó bien de movida, con buenas sensaciones. Por supuesto que es un circuito en el cual la tracción la maltrata y mucho. Tendremos que seguir mejorando un poco más. Quien pueda mejorar ese poquito va a sacar un plus. Así que bueno, veremos ahora en el segundo entrenamiento con más temperatura donde estamos parados. Mariano, un circuito muy técnico para manejarlo. Contame cómo cayó el auto ahí. Bien, bien. La verdad que es un circuito exigente para el piloto, para el auto, para la tracción. Así que bueno, es fundamental que el auto acompañe mucho. Así que caímos bien, caímos bien. Estamos con buenas sensaciones. Pero bueno, por supuesto que no hay que subestimar al Nike. Gracias Mariano y lo mejor. Gracias a ustedes.